Pues aquí estoy de nuevo para la segunda parte de mi experiencia con los dominicos en México y creo que tendré que hacer una tercera porque tengo muchas cosas que decir y para mí personalmente es como una reflexión y sintetizar un poco lo que fue mi vida en esa orden, lo que significó también después dejarla. Estaba ahora repasando yo las cartas que le envié a mi mamá y también a mi papá, pero en especial a mi mamá, que ella conservó cartas que comienzan en julio del año 73. Precisamente, creo yo ya desde la Ciudad de México, ya las guardé porque no quería seguir leyéndolas, que el provincial dijo que yo me aburría en la Ciudad de México y me enviaron a Tultenango, esta ex hacienda tan maravillosa en el Estado de México con un frío tremendo. Y por cierto, la ducha se calentaba solo con gas que había que encender y tomaba bastante tiempo, así que al meterse a la ducha uno tenía que persignarse o algo para prepararse para un agua helada que casi te dejaba dolor de cabeza porque yo no iba a esperar media hora, lo que fue, quizá más para calentar el tanque de agua. En Tultenango se encontraba un padre francés, el padre Huivet, un clásico dominico francés con su acento. Se encariñó mucho conmigo, decía que yo era como un niño y la verdad es que leyendo ahora las cartas que le envié a mi mamá a los 20 años, a pesar de haber sido bastante revuelto con drogas y cosas así, tenía una inocencia que ojalá hubiera podido conservar desde entonces, ¿no? El padre Huivet había, era un gran predicador que había predicado mucho en Canadá. Y una mañana, precisamente en ese desayuno, que yo decía que teníamos las tres comidas, ¿verdad? Me encuentro en mi plato vacío esta imagen de Santa Teresita del Niño Jesús que él me regaló, que todavía expongo, ¿no?, en mi cuarto porque él sabía que yo ya quería mucho a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿verdad? Es una imagen, yo creo, en carbón de su hermana Celina, ¿verdad? Muy, muy bella. Yo no había visto una foto de ese tipo, o una imagen de ese tipo. Aquí, si se puede ver, es una foto muy vieja. Yo creo que de esa época, seguramente, no creo que la haya tomado yo porque yo no tenía cámara, de la ex hacienda de Tultenango, que después regresé por el año 2009, más o menos, y todo había cambiado muchísimo, ¿verdad? El padre Gabriel Chico me dijo que debería regresar a saludar a un, casi al único, con novicio mío, el Fray Martín, otro Fray Martín, y lo fui a visitar, y hablamos mucho, y regresé un poquito a ese ambiente tan cambiado, lo habían vuelto un taller de artesanías de tela y cosas así. Pero la iniciación a la vida dominicana como postulante en Tultenango fue muy interesante. También teníamos al padre Calderón, que murió, estaba más allá del corazón, no era tan mayor, tendría unos cuarenta y tantos años, ¿verdad? y tenía un cuarto muy interesante que daba al jardín como una fuente y todo eso, pero no se imaginen, como dije, algo en buen estado. Estaba, no estaba en buen estado, pero todavía se podía uno recordar quizá o imaginar la grandeza que habría tenido este convento, este hacienda, esta hacienda, quien sabe cuántos años antes, ¿no? Cien o lo que fuera, ¿no? Es una, el, el, la bolsa de cuero del correo que usaba Fray Pedro, creo que decía 1789, así que la hacienda era de esa época, ¿verdad? Y entonces no, no voy a detenerme tanto, tanto, tanto. Yo ya les mostré la foto del noviciado, los novicios, esta foto, identificaré un poco ahora a las personas que nos pasamos a Mecameca, al otro lado del DF, del Distrito Federal, la Ciudad de México, cerca de Puebla, con los dos volcanes siempre delante, cada uno tenía su propia celda, con su propio baño, que ni los americanos en Washington, que me tocó ir después a la Casa de Estudios de los Dominicos en Washington, era un baño común, y se reían un poco de mí, porque decían que yo me bañaba o duchaba a la española, uno apaga el agua, después de bañarse, de echarse el agua, apaga el agua y se enjabona y después la enciende de nuevo para enjugarse, pero los americanos mantienen el agua puesta siempre, que yo no consigo de eso, ¿verdad? Y los españoles parece ser que como conservan el agua, el agua es siendo muy valiosa en todas partes, pero en España, pues se reían un poco de mí. Pero en esta foto ven aquí a Fray Martín, a Marcos, a uno que le decíamos yogur, porque Alejandro se llamaba, le gustaban mucho cuestiones del yoga, y decíamos yogur, veda a veces, ¿no? Él se salió, Marcos también se salió, yo aquí, y el padre Arguelles con su mano sobre mi hombro derecho, Adolfo, que le decíamos Don Vito, y Arturito, que ya mencioné, que hacía las estatuitas esas de Congis o Tiza, de Veracruz, Orizaba, y se salió también él, entonces Fray Gonzalo, mi gran amigo, que yo les decía, aquí pueden ver una foto de Gonzalo, mucho después que yo tomé, cuando yo lo visitaba, y me quedaba en el Divino Redentor, en el DF, en la colonia Roma, y ven sus libros, y lo ven ahí, y muchos años después, más de 30 años, después de esa foto del noviciado, ¿verdad? él murió, hace un año y pico, un gran, se volvió el, un gran profesor en la Ibero, y casi el segundo al mando, con un jesuita, que estaba encargado, y podría hacer yo muchos cuentos, de él, Gumas, me decía, y entonces, Bocanegra, Miguel Ángel Bocanegra, que les dije, y Antonio, que también se salió, Bocanegra también se salió, así que todos nos salimos, excepto, Fray Martín, y Gonzalo, que llegó a ser sacerdote, no sin algunas dificultades, por su carácter, etcétera, ¿verdad? Pero, eran, tiempos maravillosos, ¿no? Y aquí tienen, una foto que yo tomé, años después, cuando visité Agua Viva, de un Cristo, el Cristo que estaba en la capilla, ¿verdad? Yo quisiera contarles un poquito, como decía yo, teníamos el coro, rezábamos, desayunábamos, en silencio, me parece, ciertamente, la comida, y la cena, eran en silencio, a menos que viniera, alguna visita, entonces, le daban con la cuchara, a un vaso, de cristal, se hacía ese ruido, como de campanilla, se suspendía el silencio, para poder, un poco festivamente, hablar con, el invitado, o escuchar al invitado, cuando hablaba, había monjas, que nos, que nos cocinaban, y nos lavaban la ropa, monjas dominicas, creo que de Santo Tomás, de aquí, no se llamaban, y hacían unos chileaquiles, deliciosos, y la verdad, que, mis recuerdos, son enormes, de, todo lo que aprendí, nos divertíamos, también, hacíamos, lo que llamaban, sketches, ¿no? pequeñas obras, a veces, humorísticas, y yo, más o menos, me encargaba, un poco, de todo eso, ¿verdad? Yo imitaba, una vez, llegó un cura, muy, o quizá, un obispo, muy macho, él, que hablaba, muy macho, y yo lo imitaba, o imitaba, al padre, Huivé, que siempre olía, a manzana, me puse una manzana, en el capucho, del hábito, y cantábamos, y nos reíamos, hicimos, una obra teatral, que creo que se llama, el Brindis del Bohemio, y esa noche, tomamos bastante, dimos una vuelta, como grupo, serenando, a la gente, de los pueblos, y eso, y recitamos, esta poesía, y, y la parte, era nada más, una línea, ¿no? Su extranjerismo, es delicioso, una cosa de esas, ¿no? Pero, en la noche, cuando hacíamos las vísperas, también hacíamos completas, ¿no? Con el famoso salve, de los dominicos, ¿no? O mejor, y después luz de la iglesia, ¿verdad? Doctor de la verdad, del himno a santo domingo, pero, se meditaba, había una, una media hora, más o menos, de meditación, en silencio, cada uno se apartaba, un poco, y yo me ponía, a pensar, a veces, de mis pecados, y faltas, y, y todas esas cosas, ¿verdad? Yo tenía una inmadurez muy grande, una inestabilidad de carácter, muy grande, que había tenido por, por toda mi vida, yo no voy a entrar en, por menores de mi psicología, y como dirían los mexicanos, es, es, bien canija, pero, sí recuerdo yo, alguna oración, meditación, de mis, de mis frialdades, y pecados, y, y la verdad es que, que si yo pudiera haber tenido, tenido la estabilidad, y, hubiese escuchado, algún consejo, que me hubiera venido, que no era fácil, porque, me, me, me fui para Estados Unidos, y ahí, sí, se desmoronó todo, para mí, con los dominicos americanos, en Washington, yo no encontraba manera de, de, de cuajar, aunque, también tenía, mis, mis problemas en México, porque soy una persona, de un carácter, a veces, huraño, a veces, muy fuerte, a veces, muy complicado, ¿no? Tendía yo, a, 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 la atención de los demás, y entonces, eh, venía, un poco la revancha, eh, se, 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 me, me lo, me lo echaban en caro, o me rechazaban, o me, me, me criticaban, y entonces, yo me retiraba dentro de mí mismo. Y ese va y ven, eh, era una señal no buena, Santa Teresa de Jesús habla mucho de que los melancólicos, o melencólicos, creo que dice ella, malincólicos, los cristianos dicen así, no son para la vida religiosa, las monjas, ¿no? Entonces yo desesperé al padre Arguelles, me dijo, yo no sé qué hacer contigo, no te puedo dar consejos, y entonces me enviaron a un cardiólogo, el doctor Cisneros, que era muy amigo de la orden, y fui a verlo, y me dijo que él había sido un ateo, muy macho, llevaba revólver, y un día entró a misa, a la iglesia, y vio que la gente, los hombres estaban fijando en las mujeres, y que no había devoción, etcétera, pero resolvió, decidió que la iglesia y la misa, no se trataba de ver a esas personas, fijarse en esas personas, sino en la esencia del sacrificio de la misa, tuvo una conversión, y se volvió un católico practicante, muy amigo de los dominicos, entonces conmigo, que hablaba hasta un poco de inglés y todo, me hizo en el examen este del historial médico mío, has tenido alguna vez, creo que me dijo cólera, o no sé qué, y yo no sabía lo que era eso, o malaria, o lo que fuera, entonces me dijo la palabra en inglés, yo entendí más lo que era la enfermedad esa, y en resumidas cuentas, este hombre me dijo, enfáticamente, la orden necesita personas como tú, yo le conté de todas las drogas y todo ese tipo de cosas, y otra vez me reafirmaron, y cambié completamente, es decir, lo que yo necesitaba era alguien que me entendiera un poco, y que me diera confianza, como Santa Teresa del Niño Jesús, cuando un cura le dijo que ella no había pecado mortalmente, y que entrar en ese camino amplio de confianza, en vez de estar ahí con miedos y titubeos y cosas, ella empezó ese, o continuó ese camino de gigante que dice ella, ¿no? Yo cambié mucho después de mi entrevista con el Dr. Cisneros, en este noviciado de Aguaviva, que yo mostré las fotos ayer y ya no las tengo a mano, yo creo que sería difícil tenerlas a mano, y luego, tengo tantas fotos que no aparecen ya, pues venían monjas, grupos de monjas a hacer retiros, incluso venía gente de la meditación trascendental, de estos, del Maharishi Mahesh Yoga, este de los Beatles, ¿no? Y también venían muchachas de la prepa, muchachas bien, ¿no? A veces en México le decían niños popis, etcétera, y yo era el campanero, entonces dicen que cuando estaban las muchachas en el, no en el claustro nuestro, pero en el convento en sí, la casa de retiros de Aguaviva, los pasos míos en las escaleras eran más fuertes, yo estaba más nervioso, ¿no? Y también las monjas venían, y recuerdo que un día le conté a una monja, le confié, una hermana, no muy, no muy, es decir, mayor que yo, pero tendría unos 30 años y pico, le conté un poco de mi vida y me dijo algo que nunca se me olvidará, Dios te persigue. A pesar de todos los vericuetos, esos, todos esos caminos tortuosos tuyos, Dios te persigue. Y eso me dio una gran esperanza, una gran alegría. Les cuento una cosa curiosa, ¿eh? Cuando estaba la capilla llena de estas monjas en retiro, no sé si ustedes saben, no quiero ser muy vulgar, pero las mujeres que viven juntas tienen su ciclo menstrual sincronizado, tienen la menstruación todas juntas. No sé por qué razón antropológica será, quizá por lo que voy a decir ahora. Entonces en la capilla se olía, se olía un olor diferente cuando les tocaba a estas monjas o hermanas religiosas estar en ese punto del mes, ¿no? Entonces tuvimos ese gran noviciado con el padre Melcón primero, después con el padre Arguelles. Y un día en la mañana, en el desayuno, yo estaba sentado y el padre Arguelles, claro, con el prior y el superior, el padre Ramos, que todavía es muy amigo mío, estaban en la mesa de al frente. Y yo veía que el padre Arguelles me miraba y se sonreía, me sonreía mucho. Yo dije que es raro que me esté sonriendo tanto a que viene ese tipo de condescendencia o solicitud, ¿no? Y después del desayuno regreso a mi celda y tocan en la puerta, es el padre Arguelles, o quizá estaba la puerta abierta allá, y entra el padre Arguelles y me dice, me llamaron de Miami, tu primo Armando, digo, sí, tienes que irte a Miami porque tu mamá está muy enferma. Dice, mi mamá, no será mi papá, no, no, tu mamá. Yo no sabía que ya, la noticia era que había muerto, murió en cuestión de horas, en la tarde del 15 de julio del 74. Así que faltaba un mes y medio para la profesión en agosto, ¿no? Entonces me llevaron al DF porque hacía falta ir a la Secretaría de Gobernación a que arreglaran mi visa de regreso. Un apuro tremendo. Y yo le decía a la señora de la oficina de gobernación, le digo, por favor, en la plaza de Tlatelolco, ¿no? Yo le, por favor, apúrese que mi mamá está muy enferma. Yo no sabía que estaba muerta, ¿verdad? Llego al aeropuerto, el vuelo que yo pensaba, que pensaba, se pensaban que yo tomara, había ido. Y por milagro, parece ser que una excursión de portugueses o brasileños había alquilado un avión o lo que fuera, y me pusieron en ese avión. Incluso en primera clase, yo me quedé con una cucharita de plata, muy gastada, pero como un recuerdo, ¿no? Y claro, al llegar al aeropuerto de Miami, estaba mi primo, vecinos de la casa, no mi papá que estaba destruido, con sus 65 años que tenía, y mi hermano llorando, mami, murió. Sí, estaba como en shock, ¿no? Y había perdido mucho peso, estaba en buena condición física, había rebajado de peso, hacía ejercicio y todo eso, ¿no? Y pasé como un mes en Miami, ¿no? En el 74 estaban las audiencias estas de Watergate, las audiencias de Watergate. Y entonces pasé con mi familia y yo había cambiado muchísimo, más que el acento me había cambiado, mi papá se reía de mi acento mexicano. Entonces regresé a Agua Viva, a terminar el noviciado. Me aprobaron para votos sencillos, que llaman temporales, que pueden ser de un año o de tres años. A mí me aprobaron solo por un año. Así que yo hice votos un año, otro año, un tercer año. Y ya después yo había salido de la orden y se acabó, se venció ese último tercer año con los dominicos. y entonces tuvimos una pequeña vacación después del noviciado y nos mudamos, el grupo que siguió. Por cierto, en la foto esta falta un gran personaje que fue el que tomó la foto, Roberto, que le decíamos Cuchú, que después traté unas cuantas veces en México, muy chistoso. Ese era experto en albures, el humor mexicano de combinar palabras y cambiar palabras para darles connotación sexual, etc. Y una vez en la Ibero, como éramos estudiantes, llegaron unos sociólogos o estudiosos de la lengua mexicana, etc. y nos dieron un cuestionario y Roberto sabía tanto de lo que son los albures mexicanos que nos reclutaron como experto para continuar las indagaciones, investigaciones de la lengua popular mexicana, ¿verdad? La picardía mexicana que yo tengo el libro ese, ¿no? Y entonces, en Villa Coapa, en el sur, si no me equivoco, sur-este de la Ciudad de México, pues, yo les mostré una foto ayer de la capilla nueva posterior a la época mía, pues ahí y nos dedicamos unos meses a unos estudios en casa, e incluso el padre Gabriel, que era un gran lingüista, había estudiado hasta náhuatl y todo lo de alemán lo sabía muy, muy bien, pues, nos enseñó hebreo y yo era bastante bueno para las lenguas y era casi el más aventajado en la cuestión del hebreo, ¿no? También por mi cuenta aprendí a leer francés poco a poco, pero ahora lo leo todos los días que es mucho, mucho, mucho más fácil todo lo que sea francés, teológico, religioso, lo leo bien y más que nada eso, íbamos a la Ibero en Cuba, Guahuita, era un combi de estos, una de estas camionetas y a mí me encantaban y a mí me encantaban los cursos, yo escuchaba, estudiaba y sacaba puros, ahí tenían la nota máxima, era, se me olvida cómo era, en Cuba decían sobresaliente y tal y cual, aquí en México era otro tipo de calificación que se me olvida ahora, pero yo era la máxima en todas las materias y entonces yo estudiaba mucho y estudiaba mucho por mi cuenta, no solamente para la universidad, estábamos inscritos en el departamento de ciencias religiosas, pero como en la teología hace falta primero la filosofía, lo que combinaron fue darnos, hacernos tomar cursos de filosofía, filosofía, antropología filosófica, filosofía de la ciencia, otros tipos, otras filosofías y también algunos cursos, por ejemplo, de exégesis bíblica, tuve a Camilo Maxise, el futuro general de los carmelitas descalzos para sinópticos y en el noviciado nos había visitado el padre José Loza que yo mencioné de San Miguel el Alto, que era profesor en ese entonces de la Ecole Bibliquia, la Escuela Bíblica de Jerusalén de los Dominicos, que era lo máximo en los años 50, 60 y hasta 70 cuando estuvo él, y otros personajes nos vinieron a visitar también de la Orden. Estábamos rodeados de personajes, el padre Gursa Bracho, Jaime Gursa Bracho, esa familia de actores mexicanos, Diana Bracho y otra gente de este tipo, eran personajes, 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 ¿no? Ya mencioné a Julián Pablo, gran amigo de Carlos Fuentes, le tocó la misa cuando yo visité con mi amiga Angelita a la iglesia de Santo Domingo, básicamente el Zócalo de México y fui con ella a saludarlo a él, no sé si se acordaría de mí o no, pero ese era un gran artista y medio cineasta y muy amigo de nada menos de Carlos Fuentes, que yo me encontré con Carlos Fuentes en dos ocasiones, ¿verdad? David Alfaro Siqueiros era amigo de los dominicos del Cuco y pintó un retrato grande tipo Siqueiros de la cara de Santo Domingo, ¿no? Así que estaba yo en un ambiente increíble como nunca había visto yo en mi vida y ojalá y lo confieso con toda humildad ojalá que yo hubiera podido haberme quedado en la orden en México que es una nación que quiero mucho, ¿no? y los ambientes que había, ¿no? Muchos recuerdos que no puedo ni quiero entrar en todos los recuerdos que puedo contar, ¿no? Pero en la casa de estudios de Villa Cuapa yo estudiaba mucho como dije y las cosas estaban un poco desmoronándose era una época todavía posconciliar de cierta crisis en la vida religiosa quizá algunos frailes tenían alguna noviecita o algún coquete o algo así se salían otros etcétera y muchos y muchos faltaban al coro si yo hubiera tenido una visión más clara de la vida religiosa a mí me decían no, no, no tú entiendes muy bien lo que es el dominicanismo lo que pasa es que hay una desconexión entre este ideal dominicano y cómo lo vives concretamente cómo lo incorporas lo asimilas le decía el padre Quijano estamos en una barca todos juntos pero parece ser que tú prefieres estar en el agua nadando por tu cuenta y en verdad es casi mi destino se puede decir ¿no? que me ha causado mucho sufrimiento pero a veces a veces es muy difícil vencer la propia personalidad estoy leyendo ahora el relato yo creo más primitivo de la vida del santo Benito José Labre el santo de los sin hogar que murió el mismo día de Bernadette 16 de abril pero un día un siglo antes era un francés que trató de estar en la vida religiosa varias veces no encajaba entonces decidió ser un peregrino permanente iba de un santuario al otro quizás Santiago de Compostela a Loreto iba mucho a otros lugares y terminó quedándose dicen durmiendo bajo la quinta estación de la cruz en el Coloseo el Coliseo yo me confundo con el italiano y precisamente cerca del Coliseo está la iglesia de Santa María del Monte que yo no imaginaba en ese entonces ni sabía quién era Benito José Labre pero yo no me imaginaba que yo iba a vivir al ladito cuando estudié precisamente en la Universidad de los Dominicos en Roma que se llama la Universidad de Santo Tomás en la ciudad in Urbe que es Roma el Angélicum le llaman porque el doctor Angélico es Santo Tomás y hoy viene el convicto en la casa de la residencia que eran casi todos sacerdotes algunos seminaristas algunos laicos como yo que era un año maravilloso el año del año 98 al 99 y a unos pasos vamos a decir unos metros estaba la calle esta Vía dei Serpenti el camino de las serpientes y la iglesia de Santa María dei Monti y ahí murió a los 35 años la misma edad de Bernadette aunque él murió más o menos un siglo antes este hombre desahuciado de esta vida tan de penitencia porque como no encajó en ninguna orden religiosa como también Carlos de Foucault tampoco parece que no le gustaba ninguna orden tuvo que irse por su cuenta al desierto del Sahara y ahí trató de fundar una orden pero nadie lo acompañaba porque era muy dura su vida tuvo un compañero que duró dos semanas o algo así ahora están las hermanitas de Jesús y los hermanitos de Jesús pero en la vida de Carlos de Foucault nadie aguantó con él este Benito pues se volvió un vagabundo y se santificó con esta vocación tan inusual y yo creo que yo puedo quizá tomar algún consuelo de que quizá la vocación mía resultó ser este tipo ¿no? yo intenté una segunda vez con los dominicos tampoco estaba todavía yo bien y habían pasado ya unos años unos seis años o menos en el año 82 regresé de postulante precisamente a la iglesia de Santo Domingo en el Zócalo de la Ciudad de México y llegó el santo varón Raúl Vera López que ha sido obispo del Saltillo creo que se ha jubilado no sé que tuvo una gran conversión él mismo de muy conservadora una persona muy progresista en todo lo que es la cuestión de la justicia social en todos los aspectos y me dijo quizá perdiste tu vocación y es posible yo lo dejo en manos de Dios y yo perdí incluso culpablemente mi vocación yo en mi imaginación ahora tengo amigas muy buenas hay gente que sabe mucho y me dice no, tú nunca hubieras durado en la vida comunitaria tú no eres para eso pero de todos modos idealmente en mis recuerdos en mi mente todo hubiera sido no solo mucho más fácil sino fructífero yo hubiera dado más frutos mi camino fue más tortuoso salí de la orden porque no les conté que estando en Villacuapa un día también viene el prior de Villacuapa en esa época el padre Cristóbal después se salió él también de la orden ya bastante mayor y se casó con una ex monja me parece pero bueno y entró a mi cuarto y llamaron de Miami ya yo sabía perfectamente lo que eso quería decir ¿no? que mi papá había muerto menos de dos años después de mi mamá otra vez ir a Miami mi hermanito tenía apenas cumplido los doce años su madre había muerto cuando él tenía diez yo lo tuve que poner en mi regazo y decirle mami está en el cielo y los dos lloramos muchísimo él mismo no no salió perfectamente bien de todas esas pruebas tan jovencito medio perdido el que lo cuidaba era mi otro hermano y él quizá tomó esteroides para levantar pesas son historias muy largas y tristes a veces y en una disputa de tránsito de estas de Miami de los años ochenta hubo un altercado él le gritó se gritaron mutuamente él y otro cubano mucho mayor y el cubano le disparó varias veces lo hirió mortalmente se desangró a los veinticuatro años de edad la misma edad de Santa Teresita cuando murió ella pero de manera muy diferente eso fue en el año ochenta y ocho pero en el año setenta y seis cuando mi papá murió el treinta y uno de marzo pues entonces ya yo estaba muy metido en los estudios pero con una vida espiritual seca e incapaz de concentrarme en las cosas más importantes que los estudios en la vida espiritual y como yo había conocido a un americano dominico que llegó a México y le enseñamos la ciudad por la noche etcétera yo hice lo que yo siempre he llamado sacar un pie de la orden y pedir transferirme a Estados Unidos con los dominicos yo tenía votos me aprobaron para ese tercer año de renovación de los votos así que los hice en el setenta y cuatro setenta y cinco y después en el setenta y seis con los dominicos en Estados Unidos muy deprimidos muy deprimido yo ni siquiera vacié las cajas de libros por semanas porque yo no sentía que me iba a quedar en esa casa de estudios de Washington en el Dominican House of Studies yo iba a la Universidad Católica de América y estudiaba filosofía en un programa especial de honores vamos a decir de los estudiosos Vaseline era como una beca que daban a estudiantes buenos y yo estudié filosofía griega metafísica como dije con el padre Whippo y otras cosas más la lógica simbólica etcétera pero muy deprimido me querían mandar a un psiquiatra yo dije que no yo decidí que yo tenía que salirme de la orden de ese ambiente para tratar de aclarar mi cabeza pero al contrario mis padres muertos ningún familiar realmente que me aconsejara nadie que me aconsejara que yo escuchara o que se interesara por mí o que con quien yo hubiese tenido algún tipo de vínculo afectivo o lo que fuera de confianza yo salí por mi cuenta y se puede decir que el perro el perro regresa a su vómito y yo regresé a mi vómito bien pronto y me embarqué en 14 años hasta el año 90 más o menos 1990 perdido estudié derecho hice cosas no estudié teología en Harvard estudié derecho en Harvard hice otras cosas no estaba totalmente sin hacer nada ni mucho menos pero pero sin rumbo real todo lo del derecho fue una equivocación grande si hubiera estudiado teología en ese entonces aún como seglar sacar un doctorado en Harvard a un lado de esos hubiera sido profesor por muchos años pero lo que hice fue que tuve una otra conversión bastante muy seria en el año 91 con jesuita padre llorente amando llorente un gran ignaciano jesuita español amigo de Fidel Castro por lo menos ayudó a Fidel Castro no era comunista y nada de eso pero bueno di un retiro yo me convertí y fui a un psiquiatra a ver si yo estaba bien de la mente y estuvieron de acuerdo en que yo me desmerecía o podía hacer otro intento de vida religiosa que lo hice con los carmelitas descalzos en República Dominicana en el año 92 y después se mandaron a España pero eso más que nada es un poco para contar que yo terminé mis estudios teológicos con los dominicos en el angélico después de sacar la licencia en la gregoriana licencia en teología en sagrada teología pero teología bíblica y también tomé muchos cursos en el pontificio instituto bíblico y yo había ya hecho mucho trabajo con el griego y hasta el hebreo en República Dominicana y España por mi cuenta yo tenía tengo todavía cuadernos y cuando los mostré en España me dijeron ni siquiera el curso hace tanto como esto y en griego era bueno así que llegando a Roma el día siguiente tomé el examen de griego y lo pasé y el decano de teología el padre Wicks muy impresionado un mes después vino el examen del hebreo y también lo pasé sin haber tomado un curso completo de hebreo ni de griego en mi vida todo por mi cuenta y cuando pasé de hebreo el hombre me dijo olvídate de tener que hacer los exámenes estos se llamaban la verifica del estudi previ los que no tenían título en teología para entrar en la licencia normalmente entrarían con un bachiller en teología tenían que pasar un examen de prueba de sus estudios previos sin título y yo hice la parte oral y muy bien aparentemente y el padre Wicks mandó a la secretaria a la biblioteca un día con un papelito diciendo no tienes que hacer el escrito dedícate a la biblia yo conservo conservo ese esa 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 notecita que me dieron pero no no la tengo a mano y entonces pues terminé mis estudios en el angelicum defendí la tesis en el año 2000 que se publicó como un libro sobre vamos a decir la expulsión de los vendedores del templo en el evangelio de marcos sobre tres versos de marcos capítulo 11 y poco después me contrataron en el seminario regional mayor del estado de la florida donde enseñé 14 años sagrada escritura pero eso era o es ahora lo considero yo el el plan B como dicen aquí en inglés no el la segunda opción no no fue el ideal que yo quería aquí ven la foto mía en esa época del angelicum y aquí este es el padre Ramos con una bonita sonrisa el 22 de mayo Santa Rita del año 98 así que era hacia el final de bueno todavía estaba yo en la gregoriana hacia el final del año último mío en la gregoriana en dos años hice mi licencia que otros tomaban más tiempo por las lenguas pero yo llegué ya con las lenguas incluso me dediqué el 97 a estudiar alemán por mi cuenta y lo usé muchísimo en la tesis doctoral yo visitaba al padre Ramos que todavía es muy amigo mío que está de regreso a México que fue el que me consiguió hospedaje fue que él se enteró de una oportunidad de un cuarto en una zona bella de Roma Monteverde Vecchio y yo lo visitaba en su celda del Angélico y algunas veces hasta me invitaron a comer y otras cosas así no es el convito donde vivía yo esto es la comunidad de los dominicos yo vivía en una residencia que no era para dominicos en especial sino para sacerdotes seminaristas y otras personas aquí me ven con el padre Ramos en una de esas cenas en Roma ya yo era profesor en el seminario mira que fechas más interesantes 25 de marzo la anunciación pero el año 2002 así que unos cuatro años después ¿no? así que Dios me dio estas migajas vamos a decir ¿no? después de de mi salida de los dominicos y hice lo que pude para recuperar vamos a decir mi vocación de enseñanza de teología mi vocación de algún modo estar consagrado a Dios aquí me ven en una foto de seguramente de diciembre del 96 tenía 43 años había estado en Roma desde octubre ese examen de griego lo tomé el primero de octubre el día quizá el segundo de octubre yo salí de Miami el 30 de septiembre San Jerónimo y el primero llegué a Roma el padre Ramos ya tenía esa pista de un cuarto bueno bonito y barato un milagro porque yo podría contar y lo he contado en algunos videos cuánto trabajo pasé para encontrar vivienda en Roma como laico con tantas casas religiosas enormes vacías pero no aceptaban a ningún laico y en este apartamento de Monteverde Vecchio me vino a visitar un buen amigo mío jamaiquino con su bonita hermana y tomaron esta foto y como ustedes ven mi escritorio tengo la Biblia de Jerusalén en español que llevé a República Dominicana está anotadísima después la Biblia hebrea que me regalaron en el seminario de Madrid por ayudar a poner en inglés la síntesis de los artículos de la revista creo que la revista bíblica o una de las revistas teológicas del seminario y mis dos diccionarios hebreo y griego y yo con el nuevo testamento griego en mis manos con una un aspecto muy serio de determinación de ya no perder más tiempo y dedicarme con el alma y el cuerpo al estudio de la Biblia lo cual hice no así que yo no tenía televisión ni nada yo no vi al Papa cuando fue a Cuba ni nada yo dormía en una cama que se doblaba a la pared en un mueble con un colchón muy muy ligero vamos a decir muy muy pequeño ¿no? me sacrifiqué bastante y no es que todo fue fácil en Roma pero me divertí enormemente y de algún modo pude salvar lo que tenía de vocación de yo digo de maestro en la iglesia ¿verdad? tal como nos lo cuenta Hechos de los Apóstoles cuando nos dice que había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simeón llamado Níger Lucio el Sirinense Manaén hermano de leche del tetrarca Herodes y Saulo Pablo Pablo entonces veo que si voy a poder terminar porque no hace falta prolongarse demasiado y de algún modo terminé con los dominicos y mantengo mi espíritu dominicano me acabo de leer en francés la vida del padre Viquaire de Santo Domingo y saboreo de nuevo lo que se sembró en mi alma tan jovencito pero en un terreno en que crecieron muchos espinos y ahogaron ahogaron esa semilla pero volvió a brotar la semilla de ese Dios que me persigue y brotó algún fruto verdad alguno da el céntuplo el otro da menos etc y ya que me voy acercando vamos a decir a la muerte lo cual no me da ningún espanto al contrario espanta vivir mucho tiempo una vez el padre Gerardo guerra que es otro guerra no Jesús guerra yo mi mano él leía las manos y tal y cual no sé si creo mucho en eso pero hay pobres frailes vas a vivir hasta los post 86 yo creo que no pero de todos modos ciertamente es bastante para meditar todas las cosas que uno pasa en la vida y guardar esos recuerdos a veces son malos pero también los buenos de las bendiciones de Dios que decía como he dicho yo un gran director espiritual y maestro de directores espirituales un padre jesuita italoamericano se me olvida el nombre ahora como es la vejez que recordar las bendiciones de Dios con la memoria es la forma más alta de oración no sé si será exactamente así dice el que decía San Ignacio se me olvida el nombre un nombre un poco extraño italiano pero bueno y entonces yo recuerdo estas cosas y las comparto con quien esté interesado en escucharlas porque ciertamente la vida contemplativa y compartir con los demás el fruto de lo contemplado es el moto dominicano por Santo Tomás de Aquino yo trato de compartir las cosas que contemplo siendo básicamente un solitario y un lector pensador y hombre de oración que hoy en estos días estoy tratando de dedicarle bastante tiempo al cuidado del alma y hasta del cuerpo también que hace falta con la oración y con esas palabras doy por terminada esta reflexión en dos partes de mi experiencia con los dominicos en México de la oración y con esas palabras de la oración y con las palabras